600 metros lineales de vía en el sector de fertilizantes continúan siendo intervenidos, los cuales permitirán mejorar la movilidad en esta transitada zona del nororiente. Sobre eso vamos a estar trabajando con este convenio, esta vía, lo que llamamos Vía Nacional Fertilizante La Virgen. Sin embargo, vamos a estar interviniendo con el contrato ya de reposición de placas y reparcheo. Ya iniciamos trabajo en diferentes tramos de la ciudad. Esta semana vamos a arrancar en lo que tiene que ver el tramo de la 28-36 fertilizantes y ahí posteriormente vamos a continuar con la circunvalar. Las obras que se realizan en el tramo comprendido entre las instalaciones de fertilizantes y la empresa Aguas de Barranca Bermeca se ejecutan luego de tres veces cuando Ecopetrol y el gobierno establecieron un convenio por valor de 1.300 millones de pesos. Esta obra nos agitaba muchísimo porque hay mucha contaminación de polvo y nos tenía bastante mal y la vía estaba deteriorando bastantísimo. Va a estar para que la gente no tenga problemas de accidente y nada. Un buen trabajo se soluciona el problema. Se evita uno tanto polvo, primero que todo para la salud, para los niños, para las personas de las terceras edades que viven por acá. Bueno, le da una mejor vialidad al sector porque ya se está arreglando y le están haciendo una reparación mejor como la que la habían hecho antes. El secretario de Infraestructura, Gerson González, explicó en qué consisten las obras. Reposición de material, vamos a arreglar unos fallos y aplicación de una mezcla estabilizada con emulsión. Esta misma desde hace 20 días ya la venimos elaborando acá en los patios de la Secretaría de Infraestructura y iniciamos esta aplicación, lo cual tenemos previsto que nos vamos a durar allí unos 15 días. González anunció que una vez culminada la inversión en este tramo, continuarán los trabajos de mejoramiento vial a la altura de los barrios El Boston y Los Comuneros.